Hola, muy buenas a todos, soy Chugo de Psicocine.com y hoy venimos con algo un poco diferente como si sois seguidores de Psicocine de la página web habréis visto que uno de nuestros últimos análisis de videojuegos ha sido Doom el retorno de este clasicazo de los shooter en primera persona y aparte de pasárnoslo y tal tienen una herramienta muy interesante que se llama Snap Map que te permite hacer tus propios mapas es una herramienta bastante potente te permite hacer un montón de cosas incluso he oído de que hay un usuario hizo un MOBA para poder jugar puedes poner tus propias reglas poner los enemigos donde tú quieras incluso cómo se generan aleatoriamente también los objetos aparte de los enemigos controlar un poco las inteligencias artificiales poner distintos, bueno como podéis ver distintos tipos de salas, de pasillos la verdad es que es una maravilla la potencia de esta herramienta y la curva de aprendizaje que al principio cuesta un poco sobre todo si lo haces con el mando de Play 4 porque es un poco raro pero una vez le coges el punto puedes hacer unas cosas maravillosas y en PsychoCine pues aprovechando esta herramienta hemos querido hacer un pequeño mapa para vosotros lo hemos publicado se llama PsychoCine from Hell así todo tiene un código que la del general lo que os lo pondremos pues no sé si o en la pantalla o vamos en el propio vídeo o abajo en la descripción pero ten por seguro que os lo pondremos para que lo juguéis y básicamente es un laberinto hay un montón de encrucijadas, de pasillos pero que es lo que tiene de distinto es que nos persigue un varón infernal con las estadísticas subidas prácticamente a tope para que de caza nos de caza se puede jugar hasta cuatro jugadores en él en cooperativo y por los pasillos pues aparte se irán generando enemigos al principio serán débiles pero si tardáis en encontrar la salida pues serán cada vez más fuertes y por supuesto más difícil porque el varón infernal pues va a llegar a vuestra posición incluso que yo he diseñado el mapa la verdad es que después estuve echando unas partidas y la verdad que me ha costado porque el varón al principio pues puede tardar un poco en encontrarte y tal porque has avanzado depende hacia qué lado tires pero una vez que ya está lo que vendría a ser el laberinto propiamente dicho tienes que darte mucha prisa para encontrar el punto de extracción si habéis hecho vosotros algún mapa con la herramienta de snap map de Doom ponérnoslo en los comentarios el token ese que el código pero mejor dicho que genera el mapa una vez publicado y oye lo podemos jugar y si nos gusta incluso podemos sacarlo aquí en vídeo en el canal y os podemos mencionar así que bueno por nuestra parte no queda mucho más despedirnos con un hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo hola a todos soy Chugo de psicocine.com y como podéis ver vamos a jugar a Overwatch la beta que ha abierto Blizzard este fin de semana de su nuevo shooter online pero antes de echar la partida os voy a enseñar un poco gracias por ver el video gracias por ver el video